Cáritas Alquidiocesana de Bontayo es una institución de la Iglesia Católica sin fines de lucro, dedicada a promover e incentivar programas y proyectos de desarrollo sostenible que benefician a poblaciones en pobreza y extrema pobreza. Nuestra misión es el servicio de caridad y solidaridad desde un enfoque de derechos humanos, promoviendo la responsabilidad social, equidad de género y la construcción de ciudadanía como componentes esenciales de la gobernabilidad. Nuestra misión al 2020 es ser una sólida organización católica que promueve el desarrollo social integral del ambiente en el ámbito arquidiocesano, contribuyendo a la construcción de una sociedad justa y fraterna. El trabajo se caracteriza por tener un cuidadoso proceso protocolar y un enfoque dedicado al servicio, contribuyendo a superar la pobreza e injusticia que vive la gran mayoría de peruanos, cuyo ámbito de acción son las cinco provincias del departamento de Junín, Bontayo, Chupaca, Concepción, Jauja y Yauri. Cáritas Bontayo extiende su ayuda a lo largo de estas cinco provincias gracias al generoso aporte de las instituciones públicas y privadas. Actúa en los programas de conservación de la tara, fortalecimiento de la mesa de diálogo ambiental, mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional, mejora de la salud, nutrición materno-infantil y vivienda. El proyecto se desarrolla en el distrito de Santo Domingo de Acobamba. Tiene como finalidad promover las capacidades productivas, conservacionistas y sociales de los campesinos en relación al negocio de la tara, árbol nativo de gran adaptación agroecológica en la zona y cuyo fruto tiene gran demanda en el mercado. Complementariamente se mejorarán las capacidades asociativas y se harán incidencia en políticas locales de desarrollo económico bajo un enfoque ambiental y de género. Asimismo, el proyecto promoverá el fortalecimiento de las mujeres a través de la generación de ingresos y su participación en las actividades productivas, mejora del rol, gestión, acceso y controla bienes y servicios productivos. Consolidar la mesa de diálogo ambiental de la región Junín como espacio líder del proceso de desarrollo humano en la cuenca del río Mantaro, promoviendo una ciudadanía ambiental igualitaria, solidaria y respetuosa con los derechos humanos y el medio ambiente con enfoque de género. Hombres como mujeres logran tomar conciencia de los derechos y responsabilidad que tiene la ciudadanía con el medio ambiente, además de la igualdad y los derechos humanos que se han impulsado por la mesa de diálogo ambiental regional. Esto se ha logrado mediante la organización de campañas de sensibilización de acuerdo al calendario ambiental con otros agentes medioambientales locales y nacionales. Al mejorar la seguridad alimentaria de familias con niños menores de seis años en estado de pobreza o extrema pobreza, estas evitaron la desnutrición y anemia. El fin es mostrar a familias la importancia de una gestión integral de sus predios, así como conocer las nuevas tecnologías productivas en base a recursos locales. Además, incrementar la disponibilidad de sus alimentos en diversidad, cantidad y calidad, mediante la implementación de tecnologías de producción agropecuaria sostenible y orgánica. Con un excedente para el mercado local que les propicie ingresos para completar lo que no producen. Asimismo, las familias campesinas desarrollan prácticas adecuadas de salud, nutrición materno infantil y contribuyen al desarrollo socioemocional de los niños menores de tres años. Nuestro compromiso es contribuir a mejorar la calidad de vida de familias rurales en situaciones de pobreza, incrementando sus oportunidades económicas y sociales. Caritas Boncayo inicia sus actividades desde 1994, mejorando la calidad de vida de muchas familias, ayudándolas a eliminar los obstáculos que les impiden alcanzar sus metas y objetivos. Caritas Boncayo 20 años de servicio a la comunidad, contribuyendo a superar la situación de pobreza e injusticia que vive la gran mayoría de peruanos, cuya misión es el servicio de la caridad y la solidaridad a la luz del Evangelio. Caritas Boncayo 20 años de servicio a la comunidad, contribuyendo a superar la comunidad. Caritas Boncayo 20 años de servicio a la comunidad.